¡Vamos a amenizarles a que se pasen un grato momento! Ya lo saben y lo saben bien, ¿eh? ¡It's the beautiful game! No hay otro. Es en Fox Deportes. Señor Trujillo, se había visto bien el equipo con línea de 5, ¿no? A mí me había gustado con línea de 5. Yo creo que tenía los elementos necesarios como para jugar con una línea de 5. Y se tiene la idea errónea de que jugar con una línea de 5 es jugar defensivamente, ¿no? Sí puedes jugar más defensivo con una línea de 5, pero también con la línea de 5 puede ser muy, muy ofensivo. Veremos si el señor Barbieri tuvo el tiempo necesario para trabajar y para impregnar su idea. Es muy difícil en tan poco tiempo que el equipo juegue como lo pretende el brasileño. ¡Qué buena acá para Santos! Santos, Santos, que viene el toro, ¿eh? Sí. Que viene el toro para meter el cuerpo, alcanzar el puntito de la balón para que la tenga Andrada atrás. Le faltó a Michael Santos meter el cuerpo, ¿no? Y él había ganado la posesión, pero viene el toro ahí metiéndose, el toro Guzmán. Esa es línea de 4, la de Juárez, ¿no? Denzel está jugando como de extremo por izquierdo, ¿no? Es el que está yendo más a la presión. No me diga. Sí. Aquí no vemos. Ahorita la pregunta lo encuentro. ¿Qué pasa, Pulpo? ¿Qué ves, Pulpo? No, no, digo Denzel. Denzel García, sí. Denzel García está villalpando de enganche. Michael Santos de punta. Y Aitor García del lado derecho. Y los dos contenciones, Javier Salas con Exxon da Silva. No es Denzel, entonces. Denzel es el que se tira a veces. A la banda por izquierda. A la contención. No, pero... Acá está tirado el lado izquierdo Denzel. Así es. Dieter lo ven ahí corriendo de aquel lado. ¿Quién es el de aquel lado? Es el 14, ¿no? Es el brasileño, sí. Sí, es el brasileño. Ahí está Denzel en su posición natural, John, precisamente. ¿Cómo? Ahí está Denzel en su posición natural, que es en el centro. Sí. La otra aquí vemos que se está parando un poquito, Villalpano. Villalpano con enganche y dos en punta, ¿no? Yo veo más como rombo, ¿eh? No sé como rombo, sí. Sí, yo veo más un rombo en el medio campo. O sea, cuatro salas fijo. Denzel más por izquierda. El brasileño por derecha, Villalpano como enganche. Y dos jugadores arriba. Pero bueno, ya veremos cómo se desordenan en ofensiva. Acá viene Bukcevic. Mientras tanto... Lo tengo al revés. En otro equipo... Lo tengo al revés. O sea, por lo menos no los encontraba. Se disculpa el montenegrino. Lo distrajo usted. Lo trajo al revés y lo echó afuera. Cambio de juego de Luisito Romo de aquel lado para que la baje. ¿Quién? Arteaga. Veteranazo Héctor Moreno. De este lado la tiene Maxi Mesa que regresa a la titularidad. Es el único cambio que hace el tan Ortiz. Hoy sienta Cortizo y manda Maxi. El plantel más vasto de la Liga MX. Toca Canales. Viene el centro. Corta bien atrás Calvo. ¿El efecto la mantiene en juego? No. Me llama la atención que Calvo sea el capitán. A mí también. Acaba de llegar al equipo. Acaba de llegar al fútbol mexicano. Y que le entreguen el gafete de capitán me resulta un poco sorpresivo. Le iba a preguntar a Rafa de eso ahorita. No cuestiono la calidad del tico porque tiene mucha experiencia a nivel internacional. Pero sí se me hace muy muy extraño. De los que están en la cancha yo creo Javier Salas. Y Villalpando ¿no? O sea en cuanto a trayectoria. No pero Villalpando también va a llegar. Acaba de llegar también. Sí. Ahorita voy contigo mi querido. Rafa para que nos digas si sabes algo. Acá está Moreno atrás para Rayados. Toca al frente con Romo. Trazo. Cambio de juego. Bukcevic. Buen brinco atrás. Buen cabezazo de Mosquera. No puede Denzel quedarse con ella. La tiene otra vez Aguirre. Empieza a tenerla Rayados. Esconde acá. Tu brother Canales. Mariano. Después Rodríguez. Otra vez Moreno. Gallardo. Otra vez Gallardo. Y se cruza de nuevo Mosquera. Empieza a tener la pelota Rayados. Gallardo. Tuya mía sigue. Falta. Oportunidad de balón parado aquí para Monterrey. Se dice más fácil de lo que se puede hacer ¿no? Eso de le vamos a quitar la pelota al rival. Enfrente hay un rival que sabe mucho con la pelota. Que tú revisas los nombres y los apellidos. Y te das cuenta que todos saben qué hacer con el balón en el equipo de Rayados. Además de que, insisto, para mí es uno de los equipos que mejor ha venido trabajando. No es fácil. Yo veo un poco desorientado. E incluso por el parado veo complicados los recorridos del conjunto de Juárez. Con relación a lo que propone el equipo de Rayados en ofensiva. Y porque no es fácil, Mariano, presionar alto. No es nada más decir, órale, presionemos y se acabó. Hay que ser coordinados. Centro del corcho, cuidado, tiro de esquina. Buxi anda... Ahí no lo echa fuera, luego casi remata. Vamos, vamos. Anda nervioso. Sí, anda nervioso. Está ganando con el jurado. El capitán era Tala Talavera, ¿no? Sí. Normalmente. Y quién había sido... De hecho, ni a la banca sale porque se lesionó. Se lesionó. Creo que era una palestra que ya traía en su rodilla y le dieron tiempo para la recuperación. Precisamente sería muy bueno que lo aclarara Rafa, el que está en el día a día ahí. ¿Quién había sido el capitán? Agüita, agüita voy contigo, Rafa, te prometo. Acá viene el centro del corcho. Buen centro. Va de nuevo. No se complica. Allá atrás, Denzel. Escuchas cómo todos le gritan, o la mayoría solo. Claro, claro, sí. Como si fuera tan fácil bajarla. Estás en zona de seguridad, de espalda. Estás viendo la pelota, no sabes si te van a presionar. Tírala afuera y solo... Haces lo correcto, señor. Claro, claro. Viene el centro con chanfra hacia la portería de jurado. Cabezazo defensivo. Le vuelve a quedar acá el corcho. Va a ser otra vez tiro de esquina. Tercero consecutivo de ese lado. Michael Santos en labor defensiva. Viene a presionar en corto acá a Rodríguez. El centro, buen centro. Cabezazo de Mosquera. También muy bueno. Quién la baja. No alcanza a puntear allá al frente de Asilva. Hasta atrás. Ahora sí, Rafa, platícame. ¿Cómo está lo del capitán? ¿Quién era capitán antes? Era Javier Salas. E incluso en la conferencia de prensa que hubo en la semana, la primera después del lamentable fallecimiento del Puma Chávez, habló Salas por ser el capitán del equipo, por ser el líder. Hoy sí sorprende que sea Francisco Calvo y por eso llama la atención. No sé qué habrá visto Barbieri en estos días para darle el gafete de capitán. Y también el regreso de Mosquera como titular. Había estado jugando en la era de Diego Mejía y de Toño Servín García Manríquez. Hoy se va a la banca y apuesta por Mosquera. Que la había hecho bien, empenó acá, cuidado. Buena jugada, todavía buen esfuerzo, pero el centro no es. Lo alcanza a cruzar todavía. Trata a Hítor. Acá quién le va a dar de atrás. Salas trata de sacar el disparo bien bloqueado, pelota de Juárez. Sí, Mosquera lo había hecho bien, pero creo que contra Necaxa jugó bien el primer tipo y lo terminó sacando. Lo que lo termina sacando. Lo que se ve bien, pero no sabemos por qué. Este, no sé si le temblaron las patitas o no, pero lo termina sacando. Y es que estaba jugando con línea de cinco también el Palermo Ortiz, ni está tampoco de titular. Atrás la tiene Andrada. Rayados llega en cuarto lugar. Doce goles a favor, cinco en contra. Tres empates, dos curiosamente en casa, ¿eh? Frente a Toluca y Querétaro, que sorprendió sobre todo el de Querétaro. Buen pase de pecho. Querétaro juega bien, ganó. Oigan, 2 a 0 al Puebla. Buena pelota, a ver. Ay, poquito lejos. Era buena la idea, ¿eh? Para Santos. Caramba, lo mataron. Dos goles tiene el Charrúa. Tres en dos torneos. Se me hace poco, pero bueno. Que justo contra Necaxa mete los dos goles y tuvo para meter el tercero, ¿no se acuerdan? Que lo sacan de la línea. Y les terminan empatando en el último minuto. Se fue a festejar en lugar de asegurarse, ¿no? En ese gol, en ese... No le pega bien. No le pega bien. Trazo largo de jurado. Cabezazo de Moreno. ¿De qué lado gobea? Tengo gobea, digo Arteaga. Fue mano, fue mano de Edson. Aquí viene de la Liga Premier de Ucrania. Edson da Silva, brasileño de 25 años. Aguirre. Aguanta bien acá las patadas. ¿Cuántas más? Sí, 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 sí. Le llevó varias patadas. La máxima esa. Aguanta bien el ex independiente. Pum. 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 Sin llorar, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, es fútbol europeo, señor. Está acostumbrado a Buccevic. Ya que ya dejan correr un poquito más. Brinca Santos. La tiene Denzel. Tiene que agarrarla más Dieter. Mosquera. Y ahora Calvo. Y acá viene porque buena. Por eso digo que tiene que agarrarla más Dieter. Falta. Otra falta. Sigue Dieter. Se mueve Santos. Primero de este lado Denzel. Denzel va a mandar a Buccevic. No. Saca el centro. El otro lado de primera. Cabezazo. Ah, al final es cómodo para Andrada. Pero buena llegada de Juárez. Muy buena llegada. Abella es el que llegaba ahí del otro lateral. Como que le queda atrás, ¿no? Por eso no remata bien de cabeza. Yo creo que tenía que haberla bajado más que rematar, ¿no? Para intentar habilitar a alguno de sus compañeros. Todo surge de los pies de Dieter Villalpando. Y como tú bien dices, es el jugador talentoso. Es el que está jugando hoy literalmente de 10 por detrás de los dos puntas. Y cuando se mete a la línea de volantes, atrae a uno de los jugadores de marca. Liberando tal vez un poquito a los dos nueves. Pero además tiene mucha capacidad para girar el 10. El grito ahí no lo escucha Buccevic. Le voy a quedar acá. Otra vez viene Da Silva. No era Itor. No era mala la idea del español. No, no, no. Es mala la idea. Y va a tener que tener cuidados rayados. Porque van a quedar mano a mano, ¿no? Con Michael y con este... A Híctor García, ¿no? Y ahorita ya les habían ganado. Ahí se tiene que meter uno de los contenciones. O Luis Romo o el Corcho Rodríguez, ¿no? Para poderles hacer las coberturas. El tema que habían perdido la pelota. Y como consecuencia los agarraron en la proyección hacia el frente. Caso diferente el de Juárez. En esta que presionaron. Queda completamente solo canales. Ahí en el medio campo. Buccevic de este lado. Tienen corto a Denzel. Acá viene el Montenegrin otra vez. Lo va siguiendo Maxi. Llega el relevo del toro. Se metió, pero qué bien el toro. Ah, no. Dos minutos para afuera, ¿no? Tarjeta azul, señor Trujillo. Sí, sí, sí. Por fingir, ¿no? No sabe ni dónde agarrarse, ¿no? Sí, sí, de pena. No, la verdad se mete muy bien el toro Guzmán ahí. ¿Por qué aprenden lo malo? O sea, usted dice que lo aprendió en México. No, no, no viene de Europa. Sea un laguna, hombre, por favor. Por favor. La clase de Dieter, tuya mía. Pero regresas en la vida. Viene por ella. Los canales. Acá está Aguirre. Ya la tiene Eric. Acá está Maxi. Ya la tiene de argentino. Falta. Sí. Oye, Buccevic hay que decirle algo ya, ¿no? Me lo van a pintar de Marietta. Está Ortiz, ¿no? Está señalando ahí. Sí, se tira ya. Se tira. Hace falta acá. Sí, es interesante el duelo porque Rayado está aprovechando las bandas y le está acostando a Juárez, ¿no? Por el tema de que ya lo decía Mariano. Los mediocampios están muy por dentro. Pero a la vez que cuando recuperan el balón se vuelven peligrosos con Dieter y con los dos. Sí, sí, sí. Ojo. Maxi. Qué buena el medio. Qué buen primero. Falta. Oh. Juegue, juegue, juegue. No vio el jalón, ¿eh? No vio el jalón de camiseta. Está bien, está bien señorado. ¿Usted lo vio? Sí. Sí, claves en este partido, yo. Los laterales de Rayados y los volantes interiores de Juárez, ¿eh? Son los que van a marcar la diferencia. ¿Tienes Denzel y Salas? Sí, después están muy marcadas las referencias defensivas para los dos equipos. Obviamente la calidad individual. Es Denzel y Exxon. Sí, Denzel y Exxon y Gallardo. Aguas Aguirre pasó. Buen pase. El centro por abajo. Bien jurado. Uy, le pegó la patada. Fue accidental. Ya estaba de más. Fue accidental, Pulpo. Se la dio a propósito. No, no tenía que haber tirado la patadita. Tirado, eso es verdad. Eso es verdad. A lo mejor no imaginó hacerle tanto daño. Ya la tenía controlada. Pero no tenía por qué tirar la patada. Eso estoy de acuerdo. Entonces de amarilla, ¿no? Debiera ser amarilla. Sí, se la va a sacar, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es que sí. El portero. Con el riesgo de sacarle roja, ¿no? Porque ya no era necesario tirar la patada. Ah, tampoco exagera. Termina siendo una agresión. No, es que... No, pero es amarilla. Primero el minuto de aplausos, ¿no? El minuto de aplausos para el Pumas. Para el Pumas. Para el Pumas. El minuto 13. El minuto 13. Chavos, con paz y descanso. Paz y descanso. La verdad que Pulpo ya es innecesaria. La verdad que sí, ¿eh? Porque, digo, ni siquiera había soltado la pelota o la había tomado dos tiempos. No estaba ni siquiera dividida. Ya como por inercia soltó la patada, ¿no? Pero se la tenía curada en las manos. Y por más pequeña que se vea la patadita, te puede fracturar un dedo, pero... Ah, tampoco exagera. No, claro que sí. Claro que sí. Pero por supuesto. Claro. Pero claro, pero... Oye, lo que decías, Mariano, las bandas, ¿no? Erick Gutiérrez... Erick Aguirre, perdón. ¿Cómo llegan, no? Casi les cuesta trabajo para carlo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que como se cierran mucho, tanto Edson como Denzel, a la pasada por el carril del lateral, les queda muy largo. Entonces, a veces en dos contra uno a los laterales. Ojo acá. Para mí esto es lo más peligroso, Mariano. Se fue, estaba en fuera de lugar a Santos. Jalón, aguanta los jalones. Canales. Aparece de aquel lado Arteaga. Aquí está Jorge Rodríguez. Con Aguirre. Maxi. Maxi. Se ahoga perfecto de aquel lado con Moreno. Otra vez Mesa. Otra vez Héctor. Le dio ahí Dieter, parece. Pero cuando rebasa Juárez la línea del balón, John, está bien parado. No es difícil encontrar líneas de acceso o vías de acceso, a menos que sea la cuestión individual. Pero como ya no hay mucho espacio por detrás de la línea de defensores, es complicado, ¿no? El desequilibrio. Gallardo con Romo. Le puede dar la vuelta hasta acá con Aguirre y así lo hace. Guzmán ahora el toro. Está libre acá Aguirre. Otra vez Sergio Canales. Está costando a Rayados penetrar. Mucho pase de este a oeste. De nuevo el español. Tiene ahí al corcho. Prefiere con Aguirre. Marcas acá, Calvo. Hoy. El pase no es bueno de Aguirre. Ya sale acá Denzel con Bukcevic. No tiene muchas opciones. Tiene que tirarla lejos. Santos está muy solo. Ya la tiene Moreno. Y atrás Andrada para que no se enfríe. ¿Cómo va la entrada, Rafa? Y hace frito, ¿no? Sí, ha empezado a refrescar la noche aquí en Ciudad Juárez. Mejoró mucho. Sí falta mucha gente, sobre todo en las cabeceras, tanto sur como norte. Pero en términos generales, una buena entrada aquí en Ciudad Juárez. 58 grados Fahrenheit en este momento y en la frontera. Acá viene el pase de tres dedos muy bueno para que la tenga Arteaga. El centro de Arteaga, cabezazo que se va desviado de verte. Y va a seguir sufriendo Juárez con estas llegadas por las bandas. Y lo debería de estar haciendo más constante a Rayadas de cambiar de juego constantemente. Y para mí, no es que no pueda o no sepa, sino no le cuesta o no lo siente. Digamos, Denzel. Denzel es más acostumbrado a hacer un doble 5, un recuperador de pelota en el centro del campo. Que como un recurso te pueda ayudar por los costados, pero no constantemente en esa zona. O sea, no un creativo como interior. Exactamente. Y ojo que también le está costando el trabajo. Y con responsabilidad de ir hacia la banda también, Mariano. Sí, claro. Sí, cuando eres interior, si no pasa Bukcevic, tú eres el que tiene que proveer la amplitud, ¿no? Porque tienes a dos nueves. Si tu lateral le queda muy largo el recorrido, tú como volante interior tienes que tirarte a la banda. Mira otra vez allá. Totalmente libre. Están muy cerrados los jugadores de Juárez. Allá llega totalmente libre Arteaga. El centro, cabezazo de Calvo. Cuidado, trata Romo todavía. Le queda camisa. ¡Matsi! Tiro de esquina. Cada vez más peligrosos, rayados. Y no solamente es que están cerrados, John, sino que además están desordenados. Porque tú entiendes que Salas es el volante que tiene que encargarse de canales, que es el 10. Aunque están intercambiando posiciones, canales y Maxi Mesa. Y Edson y Denzel son los que tienen que proveer el balance dependiendo de dónde esté la pelota. Pero de repente ves a Salas bien tirado a la banda. De repente ves al brasileño como contención. Tienen un desorden en esa zona del campo que está aprovechando bien rayados. Cabezazo defensivo todavía la pelota ahí dentro del área. Cuidado. Háblense. En dos tiempos la saca Calvo. Buen cabezazo hacia atrás del corcho. Queda de último Eric. No pasa nada. Se dosifica Santos. Volver a iniciar acá con canales. ¿Le gusta canales, señor Trujillo? Es un jugador de mucha calidad. Creo que sano, aporta y aporta mucho, pero creo que le hace falta todavía un poquito de ritmo. Es un poco cansino y cuando el rival le permite encontrar los espacios se ve muy bien, cuando lo presionan le cuesta. Atrás Calvo le va a dar la vuelta de aquel lado con Mosquera. Ya no. Acá está Buksevich si quiere. Prefiere hacia adelante con Denzel. Buen pase. Denzel trata de pasar. Bien Aguirre. Otra vez canales. ¿Mano? ¿O le pegó en el pecho? Parece que sí le pega en la mano. Mira, y ahí Edson, el brasileño ya reclamándole a Calvo. Y tal vez tiene razón, ¿no? Porque el flujo de la jugada lleva a Rayados a defender por la derecha. El espacio de salida está en el sector opuesto, pero Calvo decide jugar una pelota a Denzel que no era nada sencilla. Terminan perdiéndole y otra vez ya entregaron la pelota. Fueron 20 estos de Rayados. La pelota 0 a 0. A ver, ¿era mano? Sí, sí le pega en la mano. ¿En la mano, señor Laguna? Lo dijo el emperador. No, sí le pega. Por eso la termina cortando. Rosita, Rosita. ¿Sí? Yo estoy con ustedes, señor Laguna. No pasa nada. Estaba en media cancha. Pero me quitaste la pelota, emperador. Sigo viendo mucha gente libre en el medio campo de los Rayados. Acá viene Canales. Viene Sergio. Viene Sergio. Malo el toque. Dividido. Sale Dieter de aquel lado para que vaya bella. No tiene amplitud el equipo de Juárez, señor Laguna, ¿no? Al jugar con un rombo en el medio campo, Denzel y Edson juegan muy cerrados. Y aunque Salas intenta tirarse un poquito atrás, no es necesario que se tire entre los dos centrales, porque Rayados solo tiene un 9. Aparte, comienzas a flaquear en la confianza, Mariano. Cuando recuperas la pelota y vas al frente y pierdes la pelota tan fácil, te hace pensar que mejor ya no te la arriesgas. Porque es un contragolpe o es una situación donde se toman mal parado. Y Canales siempre está suelto, ¿eh? Como que se hace como que no... Sí, como que no exactamente se desentiende de la presión. Ahorita orienta más o menos, pero básicamente está suelto. Otra vez ahí Da Silva con Calvo. Al frente, difícil el pase para Denzel. Ya robó buena barrera de Mosquera. Pelea Aguirre. Le queda de aquel lado a Bella. Tienen corto a Aitor. Está desesperado Aitor, ¿eh? Lo dejan bajo para... Porque no la tocan, señor Laguna. Y además la pierde. Y de repente... Bueno, tú le jugando nada más por la izquierda, ¿no? Y lo mandó a la derecha ahora. No, izquierda o extremo-derecha. Ahorita está jugando con dos 9s, ¿eh? O sea, está... ¿Son Aitor y Aida y Santos? Sí, y detrás de ellos está... Y detrás de ellos está Dieter. Y está jugando con tres volantes, exacto. Pero, insisto, los interiores, los costados del rombo están muy cerrados. Y yo estoy con el pulpo, ¿eh? Denzel se ve medio perdido de este lado. Y el brasileño... Ojo, ojo. ¡Ojo, remate! ¡Otra vez Jurado! ¡Qué buena, eh! A quemarropa el remate de Canales. Se salva Juárez. ¿Qué pasó? Fuera de lugar. ¿De quién? No sé, señor. Marcó falta, ¿no? ¿Falta? No, marcó fuera de lugar. No, marcó fuera de lugar. Fuera de lugar, hijo. Le ganan bien las espaldas ahí a Calvo, ¿eh? Y Canales que está desentendiendo. O sea, en los linderos del área de repente penetra sin marca alguna. En su entra muy bien el espacio de Canales, ¿no? Sí, sí, sí. Y la jugada que se estaba inventando, señor Laguna. Yo, la verdad, no vi fuera de lugar, ¿eh? Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero eso asumí falta también. Se fue la mitad del primer tiempo. Todos rayados, pero 0 a 0. Qué bravo partido le tocó al señor Barbieri aquí para iniciar su mandato con Juárez. Brinca Santos gana, pero no hay nadie. Andrada ha estado tranquilo. Aquí la tiene que reventar. Bien, bueno, medio raro Mosquera. Fue paseo, fue paseo. Otro fuera de lugar. El equipo de Juárez, John, hace el equipo chico. Cuando la pelota la tienen los centrales, está bien que se vengan a mostrar algunos de tus jugadores. Pero otra línea o otros jugadores de esa misma línea tienen que hacer lo opuesto. Para generar líneas de pase y distintas alturas en el terreno de juego. Todos vienen a pedir la pelota y propicia la presión de rayados. Y Juárez, pues, al trazo largo, ¿no? Nada más. A ver, a ver si... Está bien, pero está mal. Está bien, pero tírala con sentido. O sea, a Michael o a Híctor. O sea, se la tira, pero también... No, 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 no. Otra vez Villalpando entre tres. Se la larga la pelota. Ya la tiene acá otra vez Canal. A ver, viene el brazo. Falta de Javier Salas. Porque están jugando mano a mano con el toro Guzmán y con Héctor Moreno. Entonces, haz un buen movimiento y tírala al espacio. Sí, lo que pasa es que si están cerca del área grande, como en esta última jugada, no hay espacio. Si la tira recta es para Andradas, la tienes que tirar a los costados. Y la otra es la salta líneas y el equipo está abierto. Entonces, como no recuperan la pelota, les termina penetrando. Yo estoy de acuerdo con los dos y creo que la pelota larga es una buena opción. Pero para que esto funcione mejor, los nueves tienen que estar cerca. Si los nueves están uno en la punta del área grande y el otro en la otra punta, de nada sirve. Y uno de los volantes, acercarse para el rebote. Pero salta la línea con ventaja al delantero. O sea, no la tires el pelotazo porque te va a ganar todas en el juego Aéreo Guzmán y Héctor Moreno. ¡Epa, epa, epa! ¡Vivo, vivo, Tano! Eso tú lo hacías siempre. ¡Vivo, Tano! Me tiraron el pelotazo a Tano. No, no, no. Me refiero a saltar bien la línea. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó en el saque de banda a ganarles? Sí. ¿Que alzó el pie? ¿Sacó mal? Sí, sí, es lo que señaló el árbitro. Es que alzó el pie. Es reglamentario, ¿no? Pero difícilmente la marca. No he visto cualquier cantidad de veces que levantan el pie. Mira, si Dieter Villalpando se coloca entre el central y el lateral, va a complicar muchísimo. Porque esto va a obligar a que uno de los dos contenciones de rayados salga con el interior de ese sector. Y si ese interior se abre un poco más, todavía generaría un poquito más de confusión. Como acá, ¿sabes? Ahí estoy platicando con Barbieri. Es que están confundidos, John. O sea, no se sienten cómodos en el terreno de juego. Es que eso es lo malo de cambiar el sistema cada rato. Tienes que trabajarlo. Yo creo que lo que intentó hacer Torres Servín fue primero dar seguridad en la parte baja porque le llegaban mucho. La línea de cinco la hizo como una consecuencia de que casi siempre estaban muy mal paradas. ¿Con quién fue que nos tocó aquí, Juárez? Que jugó bastante bien. Dijimos que fue el mejor partido. Que iban a ganar. Ah, sí, que les empata al final Méndez, ¿no? De Calvo que la deja pasar. No, el Palermo. No, el Palermo, el Palermo, el Palermo. Claro. Estaba cerradito el partido. Y en esa se la deja jurado. Y Michael tuvo el 3 a 0. Sí. Para meter tres goles y fue la que sacan de la línea. O sea, no jugaron mal y contra Necaxa. Que Necaxa hasta ahora está invicto. Trazo largo de jurado buscando a Santos que no puede controlar bien Moreno por atrás. Romo se adorna. De aquel lado otra vez Arteaga. Se acerca el corcho. Atrás la tiene Héctor Moreno. Y más atrás Andrada. Y viene de este lado con Aguirre que está libre. Y toca bien al espacio para que vaya Maxi antes. En el cruce defensivo. Lo mató Vukcevic. Pero también ahí jurado no está tenso. Exactamente, iba para allá. Sí, detalle importante. Detalle importante. Mitá y mitá, ¿no? Sí, señor. También tócasela bien. Sí, primero él tiene que recorrer unos metros para darle opción. Aunque no significa que se la tenga que dar a fuerza. Y Vukcevic levantar un poco la cabeza en el lapso que llega a la pelota. Darle un pase más grave. No se la quiere tirar a la portería. Se la quiere tirar un poquito más afuera. Viene otra vez el corcho. Ex estudiantes Jorge Rodríguez. Ver en corto acá con Canales. Perfil surdo. El centro. Segundo palo muy largo. Muy bien. La gente un poco impaciente, ¿no, mi querido Rafa? Sí, empiezan a desesperarse. Vive momentos complicados el equipo de los Bravos. Y precisamente hablaban de Toño Torres Servín. Aquí está como auxiliar de Mauricio Barbieri junto con Tomás Campos. Auxiliando en esta transición de sistemas que han tenido. Ha tenido pocos entrenamientos. Pero aquí está Toño Torres Servín muy atento en la banca del equipo de Bravos. Mira, en lo que hablábamos del movimiento. Michael Santos hace un buen movimiento a la banda. Y le tiran un buen pase. Mira, y después no fue preciso, ¿eh? Pero ahí Toro García ya estaba solo. Otra vez Maxi. De este lado, Canales. Sergio, acá está Aguirre. Con quien no tengo acá está Aguirre. Váganla ya con Moreno. Le dice a Alteaga que regrese. Viene por ella. Y toca bien para que la tenga Maxi Mesa. Libre Moreno por allá. Más allá es Tarteaga si quiere, Héctor. Se tarda un poco. Mira, Romo. Qué bien ahí, Romo, ¿eh? El tuyo y mía no puede. Canales convertiráme. Bueno, saque de mano. Un saludo para mi buen César Laguna. Que nos está viendo allá. Laguna el bueno. Laguna el bueno. Laguna el bueno. Ese sí es el bueno. Ese sí es el bueno. Un beso a Chente. Epa, no le digas. Ah, se me olvida, se me olvida. Perdón. Vicente. ¿Quién se queda hoy al punto final? Hay punto final hoy, ¿no? ¿Está Pulpo? Sí, sí. Ah, está el Pulpo. Y el Rodo también se queda el Rodo. Ay, Rodo lo es, Rodo lo es bueno también, ¿no? Acá viene Vukcevic. Apoyo acá con Denzel Salas. De aquel lado está Mosquera. Ya la tiene el colombiano. Más allá, Abella. Tres pasecitos, ¿no? Que den Pulpo junto. Sí, sería lo ideal. Sería lo ideal. Estaba viendo ahorita como ya calvo. Se da cuenta que Canales queda solo. Entonces rompe para poderlo tomar. Entonces cuando eso sucede, Romo adelanta. Que es la posibilidad que tuvieron hace un momento. Un poquito cargado a la izquierda. Curado de nuevo. Trazo largo. Es un paso para adelante, dos para atrás, Juárez. Volvimos a las andadas. El señor Barbieri. Confusión total. Sí. Bien a cada Silva. Y luego toca más. Bueno. ¿Salió? Sí, sí. Sí, es para rayados. A mí me parece que se gatine uno acá el señor Sánchez. A mí me parece que no salió, pero bueno. Otra vez Canales le da la vuelta de aquel lado para que la tenga Gerardo Orteaga. Es Genk. A ver, Jerry. Pegado a la banda. Muy callado. Gallardo. ¿Te gusta Gallardo ahí, señor Sánchez? A mí me gusta más de lateral. Creo que tiene más llegada. Pero entiendo lo del Tano porque tener ahí a Gallardo te da más balance. Porque es un jugador que tiene mucho ida y vuelta. Está mejor posicionado y parado el equipo. Más balanceado. ¿No Ponchito mejor? No, no. ¿Prefieres a Gallardo? Ponchito en esa posición termina siempre como 10. Porque no es un jugador que siente la banda. Romo. Paciente, rayados. Media hora de fútbol. Acá cerca del chamizal. Libre. Otra vez Arteaga. El centro. Cabezazo verde. Le quedó arriba todavía. Camaxi. Maxi. Maxi. Maxi otra vez, jurado. Falta sobre Dieter Villalpante. Hoy la primera tarjeta va a ser para quién. Para la bomba. Para la bomba. Para la bomba. Él fue para Canales. Mira, mira lo partido. ¡Epa! Otra patada sobre Dieter. Lo partido que está el equipo. ¡Vamos! ¿Puedo comprar una verdilla? ¿A qué? ¡Eccholet! ¡Móniquín! ¡Eccholet! 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 ¿Eccholet! ¿Eccholet? ¿Packenham? ¡Sí! Esa fue la tarjeta para Canales, señor Trujillo, ¿no? Sí, señor, sí, señor, sí, señor, por un jaloncito ahí a Dieter Villalpando. Está muy partido el equipo de Juárez, ¿no? La transición ofensiva o defensiva-ofensiva que intentan realizar jugando de manera directa con los nueves. No les dan las piernas para hacer chico el equipo. Sí, sí un poquito a Dieter, pero después son tres en ofensiva y el resto defendiendo. Se pierde la pelota. ¡Qué buena esa! ¡Qué buena! Le salió acá, le salió al corcho sin querer, ¿eh? Acá... ¡Uy, Romo! La verdad que el pase de Rodríguez fue de buena fortuna. Así era. ¿El tacón es de usted o el previo? La primera, la primera, ¿eh? La primera, le dio mal y le salió bien y creció la jugada muy bien. Oye, Rafa, creo que le dieron tarjeta verte por el pisotón sobrejurado o no. ¡Al otro! Sí, es que el árbitro sacó la tarjeta, no aparece en la liga, pero aquí todos vimos cómo fue a sacarle la tarjeta amarilla y fue muy claro que era para verterame. ¿Qué dice Iván Aitán que su sabiduría, príncipe, es incomiable? Gracias. No sé, no sé. Dígame, dígame que ahorita lo busco. Claro, yo también. ¿Qué? 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 Y qué bien jurado, qué bien jurado, la verdad, es que recuesta muy bien el sector de la derecha. Qué bien, acá a Itor llega el maestro Dieter Villalpando, balón filtrado. ¡Qué buena! ¡De primera, papá! ¡De primera, Itor! ¡Qué bien el toro! ¡Qué bien el toro! ¡Ey, usted nunca vio jugar a Teddy Schering, perdón! ¡Tíganle arriba! ¡O el tiro a Itor! ¡Caramba! Bueno, la mejor del partido la tiene acá Juárez. Y por fin le sale una buena jugada. ¡Pero define arriba! Salta en la línea y ahora sí se combinan. Pero no, porque están mano a mano los defensores. ¡De fin arriba, emperador! Sí, no, sí. Bueno, amagó bien, pero después no le pegó, le había pegado con esa arriba. Ya estaba ahí Andrada Pulpo, creo, ¿eh? Sí, la ventaja de tener a los dos de enfrente es cerca, ¿no? Porque uno disputa y el otro está al pendiente del rebote. Como consecuencia, tienes más posibilidades de encontrar la pelota y máxime si estás en mano a mano, como lo menciona el emperador. El Jera de León. Saludos, hay mucha gente en el tuit, ¿eh? Saludos, saludos. Saludos a toda la banda que está conectada a través de las redes sociales, X e Instagram, etcétera, etcétera. ¡Ojo, ojo! No me espante que la trae Dieter. Mira Dieter. ¿Foul? No. Too soft. ¿Y luego quién sabe qué puede ser de qué lado? Y tocamos atrás con Jurado. Mira, si uno de los nueve pica la espalda del lateral, estoy de acuerdo. Porque está arrastrando a un central y si no lo sigue, queda mano a mano el otro nueve, ¿no? Ahí es donde es importante Dieter Villalpando. Pero si desciende por delante del lateral, no tiene ningún sentido que el nueve descienda hasta la altura del lateral para recibir el balón. Acá viene Vukcevic. Ya lleva dos, hombre. Díganle que es de la línea para allá. Adentro, hombre. De donde viene es más ancha la carrera. A lo mejor allá es diferente, señor Trujillo. Controla hacia adentro. Claro, claro. Se le va, ¿no? La tira hacia atrás. Ahora, dándole un buen punto. Finalmente le da profundidad al equipo por izquierda. Vukcevic haciendo grande el campo y también profundo dejándole el carril interior a Denzel. Pero otra vez sufriendo aquí. Bravo, señor León. Acá viene otra vez el disparo de Arteaga Gallardo. En dos tiempos, Calvo. Bájala de Inter, baja. No puede bajarla. Maxi quiere anticipar. No puede con Vukcevic. Cuidado. Picotazo. Llega tranquilo Mosquera. Antes de que la pelota cruce la línea de gol. Le da jurado la oportunidad. Puede ser que bloquea en primera instancia. Le quita velocidad la pelota y luego llega Mosquera muy bien. Le pega en la cabeza. ¿La tocó jurado? Sí, sí, sí. Le pega en la cabeza, por eso no entra. Porque la hace muy bien Berterame. A mí nadie me cree de jurado. Dígame, dígame, Sergio. No le ha gustado. Es que no tiene que venir hasta acá. Hacen chico el equipo. Hay seis jugadores en un espacio de 30 metros de Juárez propician la presión de rayados. Hay que hacer grande la cancha. Esto, pero bien, señor Laguna. Ay, el toro. El toro a veces falta y tarjeta, ¿no? No, dice que no, Laguna, no, Laguna, no, no. Muy bien, muy bien, muy bien. Tranquilo. Sáquela, 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 sáquela. Tranquilo. Ha tirado Dieter. Está en el piso Dieter. Ya no, no hay nadie. Hasta allá está de pie. Juegue, juegue, juegue. Se parece que está el productor que luego luego se desespera. Sí, 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 es muy nervioso el productor. Sí, 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 sí. Tranquilo. Otro, mire, otro, otro, otro. Párate, párate, Javier. Que trae zapatos nuevos, dice. Oiga, este... Rafa, está Viles Hurtado en la banca, ¿no? Oye, falta Viles. Y el bofo... Sí, Bautista. Saucedo. Ah, yo te digo una cosa. No, Saucedo no está. Ok. Saucedo no está. Pero Avilés sí no. En su ausencia, Avilés sí se alcanzó a recuperar. Sí, Avilés se recupera. Le dio tiempo el partido pospuesto con Puebla y hoy está en la banca. ¿Por qué, Marianito? Yo ya sacaría a Edson, retrocedía a Aitor a esa zona y ponía a Viles Hurtado a jugando con Michael Santos adelante, que tiene mucho más movilidad. No cambio el parado táctico si es lo que quieres. Sacas a Silva y... No, echas para atrás a Denzel, ¿no? No, no, no. No, Denzel está jugando. Están jugando con tres y medio. Denzel está acá. Están jugando con un rombo, John. Ahorita por la jugada donde se está desarrollando. Pero el brasileño, yo no lo he visto. A veces aparece como con tensión. A veces por... No ha tocado la pelota. Creo que ahí generaría más Aitor. Esta es la de Bertrand. Esta es la de... Y la que le pega en la cabeza, ¿viste? Qué bien. Qué bien. Y por eso festeja Jurado. Sí, 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 sí. Y acá la del Toro que dice que no lo tocó Laguna. ¿Ves? No lo toqué Laguna. Pero finalmente creo que teniendo a Avilés Hurtado junto con Santos adelante, sería mucho más peligroso por lo que dice Claudio y lo que dice Martín. Están mano a mano los dos centrales. Al rato me ponen a... Está Murrieta, está Vero, está Cecilio. Cecilio y... El Rodo y Martín Zúñiga. Por ahí me dijeron, creo que el Ceci va a venir a jugar acá en marzo 3, ¿eh? Las leyendas de... ¿Con Pumas o qué? Porque ya le van los Pumas. No, no, no. Hay nivel tranquilo. No, no, ahí no pueden jugar. Ahí no pueden. Ahí no pueden. Ayer le dijo. O sea, ahorita sí pueden llegar, pero antes no. Va a venir, creo que las leyendas de la América, marzo 3 aquí a Orange County. Está todo mundo emocionado con el supuesto debut del Chícharo, ¿no? Sí. Que ni va a jugar. Pero bueno. Va el palco, va el palco allá con Amaury. A ver el partido. ¿Quién soy yo para decir? Sí, yo estoy con ustedes, ¿eh? No creo que jueguen. Se cruza Calvo, viene acá. Acá viene Villalpando, aguanta la patadita de Romo, sigue Dieter, toca bien, ahí Thor, Dieter, Dieter Guzmán. Todavía atrás da Silva. Ahí va. ¿No le ha gustado Edson? Y ya lo quiere sacar Mariano. No, no, no. Se ve que tiene técnica, ¿no? La acaba de agarrar el señor Laudio, nomás le esperó 40 minutos para agarrarla. El otro Edson. Claro, claro. Edson Alvarado, el que juega en la casa. Oye, está un Edson de ahí de Arrayados también, en la banca. Sí. Acá está otra vez Villalpando, desde aquel lado, con Josquera. La lateral, la central. Josquera. Aquí está Da Silva. Otra vez Salas. Javier con quién. Ah, me toquen la vela. Denzel. García. Pegado a la banda Bukcevic. Manda, no quiere. ¿Y eso qué? ¡Uy! No era mala, ¿eh? No era mala. Síguelo. Se detuvo mucho antes, ¿no? Era muy fuerte el pase, ¿no? O sea, creo que ahí pégale un poquito más bombeado. Un buen jugador este, ¿no? Sí, muy buen jugador. Sí, Dieter es distinto, ¿no? Es un jugador muy capaz que, sobre todo que juega muy bien entre líneas, yo, ¿no? Que acarrea muy bien la pelota, pegadita al pie, que te genera. Bien calvo atrás para que la tenga Salas. Toca bien. La pierde Denzel. La recupera Denzel. La cabina otra vez Bukcevic. Buen primer toque hacia adelante. Se lleva Aguirre. ¿Quién está ahí de aquel lado? Al otro lado, qué buena, qué buena, qué buena. Un poquito larga. Ay, santo. Si ya viste qué te pasó, corre, hijo. Pensó que venía alguien más atrás. Sí, pero ahí tiene que llegar esto en solo una. El volante interior por aquel lado, porque Abella está muy atrás, tiene que llegar como segundo rematador. Otra vez ya, hombre. Año tras año, hemos cumplido muchos sueños, cada uno llevándonos al próximo, hasta llegar a nuestro sueño más electrizante. Presentamos la totalmente nueva y totalmente eléctrica Honda Prologue. Creada para inspirar a la nueva generación de soñadores para que hagan sus sueños realidad. La totalmente nueva y totalmente eléctrica Honda Prologue. Mejor un poco, Pulpo San, Juárez, al final o no soy yo? Bueno, en primera instancia, porque ya no pierden la pelota tan fácil. Creo que en el afán de ser tan ofensivos, en un inicio, estaban apurándose en la búsqueda de los dos que están arriba. Ya vimos que ya todas las que envían, las envían con mayor atingencia. Ya por lo menos uno disputa y el otro está al pendiente del rebote. Y con Villalpando ahí, un hombre que está, por supuesto, al pendiente también de la segunda jugada. Y la otra es que, por lo menos, ya dan más de cinco toques. Eso como consecuencia, le bajan los decibeles a los rellados. La tiene atrás otra vez el toro. No, no es el toro, perdón. Ahora sí, es un misionario, señor. Claro, está anticipando. Bessa. Se quiere adornar y no puede. Bueno, el toque. Ay, ay, ay. Se queja Hitor. Va a pelear de todas maneras Denzel. Así es la historia. Falta. Nada, juegue, juegue, juegue. Acá viene otra vez Dieter Villalpando. Ay, el pase no es bueno. Le mandó una pedrada ahí a Santos. Sí, sí, se la quiso tirar por abajo, pero le pegó muy mal. Manténgase con nosotros para el medio tiempo presentado por el Volkswagen Atlas. Un diseño de primera para toda la familia. Se quedó lastimado alguien. Ese Romo, Romo en la última barrida, ves, que dijo que le pegó Dieter. Yo vi entrada viril, ¿eh? En la que recupera Denzel le decía, no sé si a Hitor, que se la tirara más arriba, ¿no? Al fondo, porque ya había ganado las espaldas. Pero además que se le tirara al segundo nueve, Emperador, porque el movimiento de Michael Santos atrae a un central. Y como bien hemos estado diciendo, y ustedes lo mencionaron, están mano a mano con los centrales. Si se la tiras a la espalda del primer central, el segundo puede llegar a encarar al arquero. Ha mejorado, John, el equipo de Juárez, sobre todo porque por izquierda Bukcevic está largando y está jugando pegado a la línea. Lo cual obliga al lateral a hacerse cargo de él y eso libera un poquito a Denzel por ese sector. Y le da más libertad aún a Dieter Villalpando por detrás de los dos contenciones. Creo que ese era el plan inicial, John, pero al principio les costó mucho trabajo. Y por derecha no está funcionando. ¿Qué esperamos, señor Ortiz? Estamos vendiendo, señor. Tiene que dársela, ¿no, Juárez? Ahí está, ahí está, ahí está. Esa bandija sale ahí en corto con Rodríguez. Un platicador, el señor Marco Antonio Ortiz. Vuelve a ver su reloj. Tres minutos como mínimo se van a reponer aquí al final del primer tiempo. Otro golpe más. Mire cuántas había para ir y tarjetas alas. ¿Por qué, Laguna? ¿Por qué? ¿Lo viste? Bueno, empezó. Es tarjetero el señor Ortiz, ¿no? Sí. Es tarjetero. Sí. Veinte en cuatro partidos. Dos rojas, dos al cuerpo técnico también. ¿Quién es el toro? El toro, Guzmán. ¿El toro? Sí. Gracias a toda la gente que está en las redes sociales, ¿eh? Comunicándose. Ángel Guillén, América, el cura Jacinto. Ya saludaste a Iván Gaitán. ¿Qué dicen los rayados? Saludos a toda la banda rayada, a todos los seguidores de la pandilla que nos están siguiendo. ¿Por qué le dio la tarjeta? O sea, por eso Salas decía que ¿qué hizo? Yo no me levanté el pie, decía así. Tenía razón, ¿eh? Rodríguez para el tiro libre. Centro, cabezazo otra vez de Mosquera que los ha ganado todos. Lo tiene Maxi. Aguirre, hasta atrás con Andrada, con Esteban. Viene por ella Rodríguez. Trazo largo. Lo que sí, Mariano, que de lado izquierdo muy poco con Gallardo, ¿eh? Ofensivamente, dices tú. Sí, de acuerdo. Aguirre. Buen centro de Aguirre. Cabezazo de calvo. Ahora, ¿quién le queda atrás? Le va a dar... ¡Uy! Abanicó Mesa. Bien Villalpando. A ver cómo resuelve acá. Toca al frente. Falta. Nada, dice el árbitro. Parece que era un empujón por atrás. Sí, me parecía faul, ¿eh? A mí también. Ya la tiene otra vez acá. Falta. Nada, juegue. Bien el levantamiento. Así le damos, ¿no? Va bien, así. Va bien. De donde usted viene. Así es. Esto es lo que te digo. Esto es lo que... La planeación que tenía... ¡Uy! Qué buena era. Un poquito más allá. Ahí va bien. Bien el toro, ¿eh? Sí, gana la zona rápido. Ahora, para jugar así, Emperador Kulpo, necesitas muchos pulmones, ¿eh? Porque lo que hay que recorrer como lateral es bastante terreno. Sí. De Buxevich es esto. Sí, sí, sí. Sí, para jugar como volante ahí es muy cómodo, ¿no? Porque juegas por dentro y el que corre es el lateral. Y ahí va Denzel con opción, ¿eh? Otra vez. ¿Otra vez que sacó mal? No, se le fue la... Se le acabó la cancha otra vez. Pero aparte del otro lado, Gallardo corretea a Abella, ¿no? Abella creo que nada más una vez la primera, ¿no? Que tuvo de cabeza. ¿Se acabó? Sí. Bueno, se viene el show del medio tiempo de Volkswagen, cero a cero. Desde la frontera volvemos. Acá viene Jordi en la primera y vamos para amenizarle, ¿eh? Para que se pase en un grato momento. Ya lo saben. Y lo saben bien. Es The Beautiful Game. Se queda Arteaga. Atrás, ¿quién es? Moreno. O sea que muy poco de... A mí me parece muy poco de Rayardo ahí, ¿eh? ¿De Gallardo? Sí. Pero creo que fue más por diseño, ¿eh? Yo no lo veo. Ahora expando. Yo no lo veo de extremo. Ahora expando. Ok, muy bien. Villalpando va a llegar. No. Buena barrida. Por ahí, por parte de Maxi. Atrás el toro ya la perdió. A ver si no se complica. La tiene Villalpando otra vez. Juárez con uniforme tradicional. Lo tengo otra vez más. ¿Por qué no me avisan? Están al revés. Uniforme tradicional para el equipo de Juárez. Un uniforme medio... Parece el Puebla, ¿no? Rayado, ¿no? Sí, sí, sí. Un poquito distinto. Con la franja en el pecho. Ahí está la confirmación de las sustituciones. Ahora está Jordi. Jordi se va por la derecha. Sí. Y Maxi por derecha. Por izquierda, perdón. A perfil cambiado. Jordi se vio muy bien en aquella zona contra Toluca. A pesar del empate. Mosquera atrás. Saludo para mi preciosa esposa que está viendo el partido. Dando los ratings, como siempre. Saludos, saludos para ella. Pesito, mi amor. Acá llega Libre. Ay, a ella no sé. Como que no supo qué hacer. Quiso jugar con Michael Santos de primero. No era mala, pero se costó de mala manera. Otra vez, José con Villalpando. Levanta poquito larga para Santos, pero va a llegar. Va a controlar, la va a tener. Toca hacia atrás, medio raro. No se atrevió a tenerla. Eso es lo que hace bien el memote. Se la aguanta, la cuida ahí bien. No hay presión. Estás dentro del área. Hazte de ella. No te puede empatear. Busca una mejor opción. No te deshagas de ella. Te decía lo de Gallardo. ¿Te acuerdas cuántas veces llegó Arteaga en el primer tiempo hacia línea de fondo? Sí. Bastantes, ¿no? Sí. Y todo era porque Gallardo alargaba la cancha y le generaba el espacio a Arteaga, como ahora. Acá otra vez Arteaga. Y en el centro, muy alto. Pero a esto es a lo que yo me refería, ¿no? Teniendo un lateral como a Arteaga, perdón, que le gusta proyectarse al centro, el que juega por extremo tiene que ser muy inteligente. ¿Cuándo cerrarse? ¿Cuándo tirarse a la banda? ¿Cuándo alargar para generarle el espacio al lateral? Y creo que Gallardo hizo eso en el primer tiempo. Evidentemente, con la pelota generó muy poco, ¿no? Y esta jugada fue un extraordinario ejemplo. Donde Maximez estaba por los carriles interiores. Le abre el espacio a Arteaga, que lo aprovecha muy bien. ¿Y a Peque ahora qué? ¿Dos nueves para Gallardo? Sí, sí. Verterame y Vázquez. Y baja canales de contención ahí con el corcho Rodríguez. Atrevido el Tano Ortiz, ¿no? Buscando ganar el partido. ¿Te parece atrevido? Pues sí, porque quitas al contención a Romo, ¿no? ¿Y por qué no saca a Canales mejor? Pues sí. Yo también, yo digo lo mismo, ¿eh? Yo digo lo mismo. Bien, acá otra vez Mesa saca el centro, cabezazo de Calvo. Ahora que si Canales mete dos, ¿no? No, no quieren perder la creatividad. Pero porque Canales es más ofensivo. O sea, ¿es mejor que Romo? Al ataque, sí. ¿Sí? Sí, a la ofensiva, sí. O sea, ¿desde esa posición tú crees que puede...? Tiene más creación. O sea, Romo es ida y vuelta. ¿Pero tú crees que desde ahí genera más que Romo? Yo no creo. Como no tiene tanto trabajo la contención, por eso yo creo que lo pone Itán Ortiz. Muy bien. Yo me quedo con Romo, ¿eh? Yo también. Porque como se va a dar el partido, Canales va a estar más adelantado. Qué buena, qué buena. Acá viene... De primera le quedó un poquito lejos a Brandon. Y le faltó a Máximés a cerrar, ¿eh? Sí, pero tiene que ser más al pie ese centro de... No puede ser al pie, señor. De Aguirre. No puede ser al pie. A calcularlo que nada más llegue y llegue a contacto, güey. Pero yo sí estoy con John, ¿eh? Ahí tienes todavía la chance de ponérselo más al hombre. Más atrás. Más al hombre. Más efecto. Más al hombre. Sí, efecto. Ponérselo al hombre. Que con el paso llegue y haga contacto, señor Trujillo. O Pulpo, que el delantero la huela mejor, ¿no? O sea, que la intuya mejor. Que la viva, claro. Porque al final de cuentas, el que tira el centro, muchas veces tiene poco tiempo. Exacto. Y lo tira a la zona. Sí, ahí, ahí. Sí, sí, sí. El delantero es el que tiene que llegar. Que incluso iba por detrás. Pero si te da tiempo de ver y tirársela a tu compañero, pues mejor, ¿no? Sí, sí. Pero si tiras por tirarla, pues también. No sé si el técnico también le dice, ya meto dos nueves, ustedes tírenla. Claro, claro. Eso puede ser. Bien, Cortizo ya encuentra ya otra vez. Había encontrado ya a Brandon. Mosquera no se complica. Te decía, por la forma en que se va a ver el partido, Canales seguramente estará disparándose de esa zona de contención que decía Claudio. Poco va a regresar. Claro. Entonces, básicamente igual el parado de la escuadra de Juárez. Claro. Sí, sobre todo porque Juárez solo tiene un contención en el papel. Entonces, si Canales adelanta y Cortizo juega por dentro, señor Laguna, estarán jugando dos números. 10, por decirlo de alguna manera, o dos, 8, haciéndole su prioridad numérica a Salas. No me doy muchos números. No es número de teléfono. O sea, dos enganches, dos volantes ofensivos con Canales y con Jordi porque Maxi seguramente se mantendrá un poquito más abierto. Acá viene otra vez Cortizo. Mire, 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 Cortizo, mire, Cortizo, qué buena, qué buena. Acá Canales, Canal, 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 ¡eh! Se metió, se metió, se metió. Me estoy diciendo que es de que Canales, me estoy diciendo. Tiene algo de buena fortuna el Español y tiene el primero para Rayados. Caramba, hay que tener algo de suerte también. Tercero de la temporada para el Español y Rayados ya está arriba 1 a 0. Ahora, esto no nos debería sorprender porque es lo que todo el primer tiempo estuvo haciendo Canales en esa zona. Pisándola, que no le daban la pelota, que no le caía un rebote, esa era otra situación. Pero eso es básicamente lo que estaba haciendo. Ahorita lo retraso un poco más por la necesidad de tener otro hombre en esa zona de recuperación. Lo dice Claudio, aunque él no tenga estas características, pero su tarea es llegar ahí. Sí, sí, Claudio. No, sí, es lo que comentaba, ¿no? El tema de que va a jugar más suelto, ¿no? Ahí Corcho Rodríguez se iba a hacer cargo de Dieter Villalpano, ¿no? Aquí vemos la repetición, ¿no? De cómo gira. Corre con fortuna, ¿no? Porque la desvía, creo que a Masquera, ¿no? Es el que la termina desviándose a la Jurado. Pero bueno, arriesga a Altán Ortiz y le sale. Yo creo que la detiene, Jurado, ¿eh? Si no se levanta la pelota, ya se levanta. Seguro, ¿eh? Iba directo. Por lo menos si hace contacto con ella. Sin mucho esfuerzo, Canales, ¿no? Yo no sé, siendo inteligente, yendo siempre por detrás de la línea de la pelota para hacer una opción. No lo tiene ahí el Tano para que genere desgaste, ¿no? Lo tiene para que tenga un buen tránsito, una buena tenencia de la pelota y desde segunda línea sí llegar por sorpresa. Allá va Santos, duda Andrada. Falta, ¿no? No, no, no. Se fue a estrellar Santos en Andrada. Es que como que le pone las manos, ¿no? No sé si el defensa ahí, ¿quién es? Moreno, ¿no? El Moreno, sí. Sí. Ahora, ¿qué hago si soy Juárez? Yo creo que tiene que modificar ya un poquito el parado. Qué golpe, ¿eh? Sí. Fue accidental, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees, Emperador? Sí. Sí, yo creo que sí. ¿No crees que Calvo fue a bajarlo? O a chocarlo al menos, ¿no? Sí, sí, sí. A chocarlo, sí. A hacer la obstrucción. Yo siento que fue accidental. No, estás loco. Estás loco. Ojo, ¿eh? Ojo que parece grave, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por eso yo digo que sí fue accidental, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. No, 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 no. Real. Yo creo que es feliz. Búp тоже elcito. ¿Es la reina? Ah. ¿Alguna? ¿Packenham? Sí. Afortunadamente, parece que no es nada serio, ¿no? Pero se veía... Medio noqueado, ¿ah? Se veía noqueado el tico y se veía preocupado, ¿no? Porque pensó que había sido algo más. Buena quejapa, boxeador tiene, señor López. Qué bueno. Un saludo ahí, Converterame. Ya están listos los dos para regresar. Las bancas... Bueno, la de Juárez, Rafa, tranquila. No se ve nada, qué onda. Calientan todos los elementos de Bravos y Mauricio Barbieri, cruzado de brazos, muy serio, meditando. Ha estado solo en el área técnica, ahí al borde. No se ha acercado a los auxiliares, pero seguramente pensando qué opciones tiene. Y me parece que la más lógica debería ser Avilés Hurtado, que ha sido el hombre diferente en el equipo de Bravos y que le puede aportar en estas circunstancias difíciles. Muy bien. Avilés Hurtado y... Saldívar, ¿no? No, no, no. Le gusta... Saldívar. ¿Les gusta Santos a ustedes? Pues, lo único bueno que ha hecho fue los dos goles contra. Los dos goles contra. Sí, la verdad. Bien, Mosquera para encontrar acá, Bella, que toca el espacio. Acá viene... Acá no digo nada yo mejor. ¿No está Escoto? No, no, no está Escoto. No. Está Ángel Saldívar. Saldívar y Zapata. Y Avilés Hurtado, yo creo que igual puede salir... Pero igual puede salir Exxon da Silva, ¿no? Sí. No es de Mano Castro. Aquí está el gol. Mira Jurado. El doble movimiento que hizo Canales. Pero hay muchos, además hay muchos marcando allá o recargados en la zona. De hecho Dieter es el que lo termina ahí marcando. Es a lo que yo voy, Emperador, ¿no? O sea, tienes tres volantes, los tres en el papel de características defensivas y es tu número diez el que termina marcando. Muy desbalanceado el equipo de Juárez, ¿no? E inteligencia de Canales, señor Laguna, ¿no? Porque no hay que llegar a pisar el área con anticipación sino cuando hay que hacerlo de acuerdo a cómo se va desarrollando la jugada. Y aparte cuando se le cierra la línea de pase, continúa con el movimiento para crearla y darle la posibilidad a su compañero que le dé la pelota y luego después viene el giro, ¿no? Con el que se quita al adversario. Acá está Calvo. De este lado, Abella. Y Villalpando con el pase. Qué buena para Santos dentro del área. La devolución no era mala la idea. Y luego Cortizo ahí resolviendo. El que llegó fue Canales a cortar esa jugada, ¿eh, Emperador? Sí. Bueno, ahí está con Rodríguez, ¿no? Tiene que jugar sin chamba. Ahorita, ¿no? Que está más atrasado. Sí, sí. Pero no corre mucho. Exacto. Esa es la clave, Emperador, ¿no? Ojo. O sea, los recorridos son muy cortos de Canales. Y eso lo sabe el Tano. Por eso le pone al lado al corcho. Y por eso pone a jugadores en los extremos, en este caso Maxi Jordi, que también tienen sacrificio. Los recorridos en el medio campo de rayados son de 5, 7 metros. Lo cual es muy fácil de lograr cuando estás bien compacto. Bien, Maxi para darle la vuelta. No, la verdad que no. La tiene Bukcevic en cortito con Francisco Calvo. Toca bien de aquel lado para... La pelota quedó un poquito larga para Villalpando. Tranquilo, Andrada. Señor Landero está tranquilo, ¿no? Sí, sí. Tranquilo. Creo que pidió pinza o algo así. Preparándose para punto final. Punto final hoy en la noche al terminar. Arrancamos luego. Luego está Cecilio. ¿Estará nervioso Cecilio? No, no creo. ¿Qué daría yo porque me escuchara el productor, la verdad? No sé. Yo creo que se hace. Yo creo que se hace. Disparale unos tacos, una pizza. Claro, tengo que llevarlo a los de tripa que le gusta la viento estadita. Creo que al pulpo ya le dio hambre. Pero no invitan. Acá Andrada. Trazo largo, brinca y controla. Bueno, controlaba. Verterame no puede. Le da ahí el corcho cortizo de aquel lado para que vaya otra vez Aguirre. Tranquilo, Rayados. Rayados y Necaxa, los únicos invictos. Ha concedido cinco goles Monterrey en el torneo. Este fue su número 13. Andrada. Trazo largo, nada. ¿A quién está regañando, señor Laguna? A nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Oiga, se cayó el partido con el gol. Sí. En lugar de mejorar le hizo mal. Lo que pasa es que Rayados dice, ahora ven, presióname para que te abras más, ¿no? Y a ver si te puedo meter el gol. Te va a hacer el segundo. Sí. No va a llevar prisas rayados, ¿no? Y ya la perdieron otra vez. Y toca cortizo acá. Oportunidad para Brandon Golazo. ¡Qué gran definición, eh! ¡Qué lindo! Fuerte raso y colocado. Nada para jurado. Un derechazo fantástico de Brandon Vázquez. Cuarto del torneo para él. ¡2 a 0! ¡Wow! Y justo decíamos que Rayados no tenía tanta prisa. Hacen poquita presión y se equivocan la salida a Juárez. Y qué bien definen, ¿no? Porque también cortizo el pase que le pone y la media vuelta de Brandon Vázquez. Estupendo. No lo quiso Chivas este, ¿eh? Sí lo quería. No pudo pagarlo. No pudo pagarlo. En su momento pedían. Le aumentaron. Habían hablado más o menos de entre 4 o 5 millones. Cuando llegó Chivas, querían 8 o 10. Por rayados, eso lo traía en la bolsa. Sí. Por rayado de borralla. Cuatro, uno, uno, dos, uno. Ahí está en nueve. Te voy a tirar nueve. Te voy a tirar uno más. Te voy a tirar uno más. Y bueno, está dando resultados. Brandon Vázquez, el ex jugador de Cincinnati, el seleccionado estadounidense. A mí me gusta mucho más Brandon como nueve en comparación a Berterame. Me encanta Berterame, pero creo que Brandon tiene mucho más presencia de área, ¿no? Creo que Berterame se mueve muy bien, pero Brandon con su capacidad física fija muy bien a los centrales. Y esto hace muy bien. Siempre se coloca para ir al frente de manera instantánea. Qué bien definen. Qué buena coordinación para presionar, ¿eh? Cuatro de Juárez intentando jugar la pelota. Eran cinco los que presionaban de Monterrey. Y la equivocación terrible de Edson da Silva. Te dije que lo sacáramos en periodo, pero no me hiciste caras. Va llegando nuevo y ha mostrado muy poco, la verdad. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Fuera de lugar de Dieter. De primera, papá. De primera, papá. Ah, qué bien. Y fue Maximeza, señor Loberol, ¿no? Sí. Es lo que te digo, ¿no? Se ponen de Loberol, ¿no? Y además juegan juntos, ¿no? Si Arteaga está por fuera, viene Maximeza por dentro, además de que ahí está Canales. Entonces generan un triángulo bastante cercano, bastante sólido, donde es muy difícil penetrar. Y más si no tienes movilidad. ¡Viva! 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 Fue muy bueno, pero todo tan... Nadie... Nadie... Nadie está atento. Nadie la huele. Calvo, se vienen tres cambios, Rafa. Ahorita me dices, te oigo muy triste, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Te oigo mudo, dijo lo otro. Te oigo mudo. ¡Ja, ja, ja! Bueno, difícil, difícil labor va a tener Valvieri. Efectivamente van a venir tres cambios de Bravos. Van a ingresar Avilés Hurtado, Manu Castro y Diego Campillo. Gracias, Rafa. Que por cómo está jugando Rayados, ¿no? Lo ideal sería jugar un 4-3-3 para tener un contención por delante de los dos centrales. Porque ahora como Rayados tiene dos nueves, te fijas tus dos centrales, tiene dos por abierto, te fijas tus dos laterales. Es importante alguien que haga cobertura, así este podría ser salas de contención. Tienes a dos interiores que pueden manejar a los dos contenciones, uno de ellos canales. Y además tienes posibilidades todavía de ofender por las bandas. Acá viene Berterame, no hay bandera, ahí está ya levantada, buen ojo en P. No, ya está clarísimo, no sé por qué no la levanta antes, la ha banderado. Vamos a ver si vienen los cambios. Gabrielés Hurtado uno, no sé por qué no inició, no va a estar todavía al 100%. Para jugar con un rombo en el fútbol actual, señor Laguna, el enganche tiene que ser muy inteligente para balancear al equipo en ofensiva y en defensa. ¿Qué es Dieter? Que tiene que ser Dieter, ¿no? Entonces, Dieter creo que hoy lo hizo bien, pero la descoordinación de los tres volantes, la base del rombo que es el contención y los dos por los costados, no fue buena. Yo lo que creo es que tienes que definir un parado táctico y trabajarlo y en base a los jugadores que tienes. Yo quiero pensar que lo hicieron, Emperado. No, pero es que se ve que no lo estudias, o sea, porque desde Diego Mejía, pues debes de ver cómo se paraba, qué fueron por lo menos uno o dos partidos que te hayan resultado y en base a eso trabajas, ¿no? Lo que pasa, ¿cuál de los 13 que perdieron, Emperador? No, bueno, tuvo una racha buena, ¿no? Es lo que está pasando con Cruz Azul. Pero Anselmi yo siento que hizo la tarea y dijo, ¿sabes qué? No, no, pero este Cruz Azul no juega, pero no juega, este Cruz Azul de Anselmi no juega nada parecido a lo que jugaban los anteriores, Emperado. Sí juega parecido. ¿Te parece? Sí. Yo no creo, ¿eh? A Rotondi lo ponía Tuca de carrilero y después Joaquín Moreno, a Huescas. Ah, no, sí, sí, pero la idea era muy distinta. O sea, yo no veía que al central por izquierda, como lo hace Piovi, incluso avanzara. No tenía Piovi, tenía pica piedra, como decías. ¡Ja, ja, ja, ja! Centro por abajo, cuidado, ¡el rebate! Santos no, me parece que abanicó. Bien Moreno en la marca. Todavía de aquel lado trata Bukcevic. Santos, cabezazo defensivo de Canales. ¿Qué la tiene de este lado? ¿Quién? Brandon se apoya. Mal. Dieter Villalpando. Abella, ¿qué va a hacer? Va a centrar de primera. Se estrella en Arteaga, pelota de Juárez. Entonces le pegó Michael, pero Moreno hace una estupenda. Ahí está. Sí, claro, buena barrida. Muy buena barrida. De las tuyas, Emperador. Sí, pero no le pega que digas, no, qué bien. No, no le pega bien, sí, sí, sí. La verdad, tampoco. A mí me parece que este equipo de Juárez, señor Laguna, Dígame, dígame. Tiene que, o tenía que haber continuado con lo que propuso Toño Torres Servín. Sí. Con una línea de cinco, para priorizar el orden. Bueno, Manu Castro, Avilés Hurtado y Campillo, como ya nos había dicho, atinadamente. Se van Salas, Santos y ¿quién, Rafa? Y Aitor García con el número 33. Son los tres que abandonan el terreno de juego. Pasó de noche, Aitor. Difícil esa posición, no es la mejor. Cuando ahí lo pones por la banda, no solamente te ayuda adelante, sino tiene sacrificios atrás, Aitor. Lider goleador del torneo pasado, Avilés del equipo de Juárez. Puros cuates, Emperador, ¿no? ¿O qué? Abella dentro del área, bien defensivamente. Sí, ¿verdad? Pégale eso. ¡Claro! Nada más la vigila Andrada. Yo no te oigo, mi querido Pulpo, ¿eh? Nuestro ingeniero de sonido. ¿Le hiciste algo? No sé, ¿qué tal le hiciste? No, me dice que sí se escucha. Ay, 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 ya escuchamos. Ya lo escuchamos. Mira, acá está la repetición del disparo. ¿Ya estás, Pulpo? Ya va. Yo lo que siento es que cuando llega un director técnico nuevo, no intentes revolucionar todo en una semana. Conoce, tienes que conocer a tu equipo, porque por más que hayas visto video, te falta el día a día. De acuerdo. Entonces, no te desprotejas, toma lo que mejor ha hecho el equipo en las últimas semanas, que creo que Servil le había dado cierto orden, y a partir de ahí, de a poco a poco vas cambiando, agregando detalles de la forma que a ti te gusta que jueguen tus equipos. Coinciden. Sí, porque sí estaba viendo. ¡Qué bueno! ¡Uy! Dígame, dígame. No, estaba viendo del técnico... No pasa nada. Mauricio Barbieri. ¡Ja, ja, ja! Ya dijo el emperador. Sí, 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 mira. Primero que la controlen. No, lo que estaba viendo, que en el Vasco da Gama, en el Red Bull, todos estos equipos que dirigió, cambiaba constantemente de sistema. O sea, no tenía así alguno definido. Bien, Aguirre. Aunque sí que... Este grupo... Perdón, John, adelante. No, nada más quería decir que deberían... Se ve que Avilesi y Dieter tienen que jugar. O sea... A mí me dijo un portero que era bueno en México. Sí. Pues hay que poner a los buenos, ¿no? ¿Por qué ponen a los buenos cuando ya van perdiendo? Sí. Un compadre de acá, del emperador. ¿Del emperador? Sí, sí, sí. Que le llevaba el té. Claro. ¡Ja, ja, ja, ja! No, la fruta. La fruta, le llevaba fruta a la habitación. Invitamos a los compañeros a la fruta. Muy borrones. Yo no, la va que... No, no. No me gusta la fruta. Acá viene Canales. Aquí viene Rayados. Un taconazo para Cortizo. Cortizo le da la vuelta. Mal. Cabezazo defensivo de Abella. Nada. Nada. Juegue. Juegue. Acaba en el suelo. Pues sí le marcó, ¿eh? Sí. Le pega en la cara. En la cara se queja Maxi. No sé si con el hombro Abella. Qué buena magia ahí de Maxi. Mira. Yo no vi nada. Le pega en el pecho, ¿eh? Y se agarra la pierna. Se agarra la espinilla y luego la cara. Puede ser que sí lo haya contactado. Muy bien. O conectado, mejor dicho. Qué capacidad tiene este equipo de Rayados cuando las cosas tal vez no están funcionando bien en cuanto al conjunto, la calidad individual te saca flote, ¿no? Y todavía falta, si lo quisiera usar, Tecatito. Sí. Aguirre. O sea, tiene muchas barajas, muchas cartas en la baraja el equipo de Rayados. Y falta Govea. Govea. Medina, Medina. No sé ni quién sale. Pochito. Pochito. Ojo, ojo. Es Paseo en Laguna, casi. ¡Epa! No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Como diría un amigo. Epa. No, pues sí está bien el equipo. Está bien la banca. Está Aguirre. Es la plantilla más completa del fútbol mexicano. Sí, es mucho. Aunque se enoja el Emperador y a Nexas. No, no, no. ¿Por qué no va a enojar? Basta de la mentira que es la de América. La de Tigre es buena, la de América, la de Cruz Azul. Pero ninguna mejor que esta. Aquí me manda un saludo de un amigo suyo, Emperador, que dice Alex Dimas Garza, que es Tigre pero está apoyando a Monterrey. No puede ser Tigre. Es lo que está raro, ¿no? No puede ser Tigre. No puede apoyar a Rayados. A lo mejor es Tigre de Detroit, ¿no? Claro. Es correcto. O de Cancún. O de Cancún. O a lo mejor es como ustedes, ya le van a la América a ustedes. ¡Epa! No, es que en partido internacional... Estamos cerca de la frontera, Emperador. Le voy al Real Estelí. ¡Cortizo! Centro de Cortizo, todavía que le quede el remate. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡El 3 a 0! Bueno. ¡Qué definición de Maxi, eh! La verdad que el control, el riflazo, el derechazo. ¡3 a 0! Segundo de la temporada para Maximiliano Mesa. Rayados. Futuro campeón de la Liga, amigues. Pero hay algunos que dicen que no les gusta. ¿Cómo juega? La correcta ocupación de los espacios. A ver, explíqueme eso. No, porque Maxi está jugando... Mira, mire, mire. ¿Es también golf? ¿Golf o béisbol? Ahí se no le pega bien. ¿Fue como béisbolista, no? O cricket, una cosa así. Sí, sí, sí. ¿Qué truquillo o qué? Era una pelota baja. Mira, hablábamos de que había que llegar al área, pisar al área, aunque juegues por la banda. ¿Por qué? Porque Arteaga te da profundidad por ese sector. Maxi se incrusta como un enganche, pisa el área y termina por detrás de los dos nueves, proviendo una línea de pase todavía más para el que centra y marca un golazo espectacular. Por eso te digo la correcta ocupación de los espacios, ser inteligente donde te tienes que colocar para ejecutar mejor. Ahora la contraparte sería, ¿dónde está tu contención? ¿Dónde está el que tiene que estar ahí con él? Que tiene que estar en esa zona por parte de Juárez. Claro. Sí, el mal rechace de ahí de Calvo también. Sí, el mal rechace, pero para eso también cuando tu equipo... Sí, tiene que estar ahí en el rebote. Exacto. Pero forzosamente. Que me parece que era Campillo, pero bueno. Denzel intenta cerrar, pero ya la tarde. Se van a venir dos cambios más por parte de Juárez, Rafa. Sí, van a ingresar Ángel Zapata y Ángel Saldívar. También vienen dos modificaciones por parte del equipo de Rayados. Ya está listo ahí Rodrigo Aguirre. Y también va a ingresar Omar Govea. Mira. Se va a ir yo creo que Canales. Y Berte, Berte, ¿no? Y Berte, sí. Raro que no meta Tecatito, ¿no? Sí, sí, es verdad. Digo, porque lo quieres poner en buen nivel. Vienes saliendo de lesión y lo quieres que tenga rodaje. Un jugador importante como Tecatito. Y bueno, el partido está, me parece a mí, liquidado. Falta mucho tiempo, pero creo que se presta para que Tecatito pudiese estar en la cacha. Mire, 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 mire. De cabeza, operador. No, no contaba el lugar. Pues ahora sí que caminando los Rayados, ¿eh? Sí, ¿no? Porque no es como que hayan hecho o dado el do de pecho. Sí, no un partido dado acá. Sí, sí, sí. Mira, a mí me gusta mucho lo de Rayados. Con la salvedad de que cuando ha enfrentado a dos pesos pesados le ha costado. Bueno, a uno, a un peso pesado y medio solo. Porque el otro fue Toluca. Pero cuando enfrentó a América empató y a Toluca no le pudo ganar. Al resto creo que le ha ganado equipos que han estado un poquito o mucho por debajo de ellos en cuanto a las pretensiones de quedar campeones. Ahí va Canales. Ahí va Berterame. Qué lujo. Qué lujo. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Gobea los primeros partidos jugó muy bien, señor. Tienen problemas de ricos estos muchachos. Bien por ellos. Yo por eso le doy mucho crédito al Tan Ortiz porque no es fácil gestionar una plantilla como esta. Hay otros cambios de Juárez. Se va Dieter, ¿no? Sí, Dieter. Rafa. Sí, se va Dieter Villalpando y se va con el 14 Edson Da Silva. La verdad, pues no fue el mejor debut de Bravos en el fútbol mexicano. Perdón. Ape. Me lo vendiste mucho, mi querido Rafa. Liga Premier y no sé qué, pero no me dijiste que era la de Ucrania. La de Ucrania. Sí, sí, sí. Solo dije, lo único que dije fue, estuve en Ucrania el último año y hasta ahí. Me consta, me consta. No es difícil, no es fácil debutar en una liga complicada, ¿no? Digamos que es entendible que no haya sido su mejor partido. Lo extraño, me parece, es que lo hayan dejado tanto tiempo. Es correcto. Y que lo mandes de titular, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Coincido. Debútalo, pero dale chance que entre... Debútalo, pero poquito. Poquito, exacto. Como dijera Paco. Saludos al gatillero. Sí, no debute mucho. Cortizo otra vez de aquel lado para que Aguirre le dé. Pensé que le daba. ¿Qué va a hacer Rodrigo? Atrás otra vez, Jordi. ¡Ay! No había fuera de lugar, ¿eh? Denzel... ¿No va a llegar o sí va a llegar? Sí, sí llegó. ¿Estará de acuerdo conmigo, señor Laguna, que el que cambió el partido fue Jordi Cortizo? No. ¿No? No. Sí. Pregúntele a la gente. Rayados... Usted me lo vende mucho, Jordi, ¿no? Rayados, manifiéstense a través de redes sociales, por favor. A ver, déjeme ver aquí. Brandon Vasquez, yo, ¿eh? Creo que Canales, ¿eh? Canales atrás. Y, pues, con el gol. Con el gol. Con el gol. ¿Quién hizo la jugada para que metiera el gol? Sí, Jordi... Jordi pone dos, ¿no? Sí, con el pase, claro, pero... ¿Pero cómo le llega a Jordi? Se lo dio Andrada, creoselo, Jordi, ¿no? Qué gol le gustó más el de Maxi, ¿no? Tuk, tuk, ¿no? Sí, el de Maxi. El control, ¿no? Pecho, MP. Sí, qué golazo de Maxi. Sí, el control, ¿y dónde la puso? En el mero ángulo. ¿Y cuánto salvó, jurado? Dos, ¿no, Pulpo? Sí. Y llevaba contabilizadas tres. Tres. Sí. Tres buenas. Sí, sí, sí. Digo, ya cuando un arquero te salva tres, reacciona tu equipo. Tiene que reaccionar tu equipo. O, por lo menos, no equivocarse tan groseramente como lo hicieron en el intento de salida que le roban el esférico. Bueno, le tocó bailar con la fea hoy, sí, a Juárez. Cuando tu equipo tiene contundencia también. Por eso yo siempre hablo del riesgo que tienes cuando tu portero se convierte evidentemente en la figura, ¿no? Porque te topas con un equipo contundente. Entonces esas opciones te las van a, por más que sea un gran arquero, si tu equipo es contundente, no te perdonan que es lo que hizo Rayados. Es verdad. Lo tiene Moreno. Ahora, Mariano. Solo Trujillo. Sí, sí. Para Juárez Tigres. El siguiente partido. De visita. Esa Pachuca de visita. No. Y Toluca acá. No, se ve nublado con... Tormenta de nieve, señor López. Se ve complicado. Bienvenido a la liga, señor Barbieri. Mire, yo una vez platiqué con el señor Vicente del Bosque, ¿se acuerda de él, no? Y lo cuestionaba evidentemente de qué había hecho cuando comenzó a dirigir la selección española. Y dijo, muy sencillo, el mejor equipo en ese momento era el Barcelona. Llamé a todos los del Barcelona y llamé a jugadores que se adaptaban a esa idea. Yo no quise imponer lo que a mí me gustaba porque eso era lo más sencillo de hacer. Y creo que continuando con lo que mencionaba Pulpo y lo que mencionaba Claudio, creo que el entrenador, el señor Barbieri, que llega al equipo de Braavos, podría haber construido sobre lo que habían puesto tanto Diego Mejía, mucho o poco, y Toño Torres Servino. Intentar cambiar de la noche a la mañana. Y con este calendario que me dices, John, se ve muy complicado para el equipo de Juárez. Para Rayados, Tijuana, de visitante. Sé que va a la otra frontera. Y luego pierde el invicto, señor Trujillo, que recibe a Pumas. Muy bien. Acá viene otra vez Brandon Vásquez aguanta. Mire que ahí están ya listos los de punto final. Ahí está Ceci, que lo veo nervioso con su América. Sí, 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 lo veo, lo veo. Señor Murrieta. Lo veo dubitativo. Y la Vero. ¿Está nerviosa por Tigres, creo? No, no pasa. ¡Fuerza Rayos! Están agrandados porque están invictos. Creo que esa la usaba Ivo Basay. ¡Lato! ¿Es Lato? ¡Claro! 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 ¡Mira! ¡Bueno! ¡No se pierda! ¡Mira! 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 Rafa Se va a Avilés Hurtado Ya llegó aquí a la banca Está lesionado, ya viene a sentarse Sale Avilés Hurtado No va a poder seguir Bueno Lo que quiere decir señor Suárez Que no estaba listo parece No, claro Sí, algo tenía En el tema físico Y pues sí, se agrava más la situación Y ya no tienen cambios No, Rafa ya no tiene cambios Hablando de apurarse Fuera de lugar Fuera de lugar de Ponchito Bien, de aquel lado Bukcevic No hay bandera levantada Hay una falta Del Toro Guzmán Medio gas rayados Sí, caminando te decía La verdad que sí Se ve sin norte este equipo de Juárez Voluntarioso sí Por momentos Pero nada más Le falta mucho, mucho trabajo ¿Qué es lo más importante en un técnico que llega? Levantar el ánimo ¿Y cómo se levanta el ánimo? Con buenos resultados Y para tener buenos resultados Pues tienes que ser pragmático a la hora de dirigir No vas a conocer a todos los futbolistas ¿Tiene 10 días el señor? Por más que hayas visto videos Es complicado Párate bien, ¿no? Exactamente Comienza de atrás Mantén en cero Primordialmente Aunque se enoje el emperador No, no, no No estoy de acuerdo En el tema de Ver el material que tienes Y en base a eso Te vas Para competir Es primera división Allá va Bukcevic Tratar de sacar el centro Buen recorte El centro Pero no hay nadie ahí Cabezazo cómodo para Arteaga Y ahora No ¿Qué marcó? Le marcó la falta antes Allá atrás La pensó, la pensó, la pensó Y decidió marcarla Estaba viendo si daba ley de la ventaja Porque si le ganaba Ponchito Podía ser un contragolpe La perdió Poncho En este sector izquierdo Y bueno, marca la falta a favor a Arrayados Otra vez acá en la salida Rodríguez con Moreno Govea Por el toro Aguirre Cortizo con Brandon Vásquez La tocan todos Govea De nuevo el corcho De nuevo Moreno La quiere Ponchito No, le están dando un toque Sí, güey, tienen uno menos Y además saben bastante con la pelota Claro Aguirre Y vamos para atrás Claro, no hay necesidad Ni de ir para el otro gol Que venga solo Qué bien el corcho Sí, la verdad que sí Uno, dos Eso estamos practicando Uno, dos Pero además el pase es con la intensidad adecuada Señor Laguna No es sobrado No es lento Es un pase con velocidad Para que tu compañero Haga el control Y juegue rápido Algo grita el Tano Atrás Abajo en su pantalla Trabajo cumplido Acá en la frontera Regresarán a Monterrey Luego tendrán que ir A Tijuana ¿Quedan de líderes con este, señor Laguna? Creo que sí Ahorita será que haga Cruz Azul mañana Claro Ahora Cruz Azul con la victoria mañana Pues vuelve a subir Sí, Rayados Rayados llegaría con este A ocho partidos Llegaría a 18 puntos Por detrás de Cruz Azul Que tiene 19 con Ocho partidos Entonces no Aún con la victoria No todavía No, no, ya Exacto Muy bien ¿Ya se va a pulpo? Ya estuvo Ya estuvo Ya fue Muy bien Ya está cocinado este arroz Ya, ya Este arroz ya se coció Claro Muy bien Pues Y del otro lado Pues Juárez va a seguir último ¿No? Con dos puntos Sin ganar Solamente Tijuana y Juárez No han ganado Sí, sí, sí Si Pachuca empata Llegaría a 19 puntos Y estaría empatando a Cruz Azul Pero con un partido más Señor Landeros Llegaría a nueve Señor Landeros Aquí ya sabe Usted no lo quiere invitar Pero yo lo invito Yo lo invité a todo el partido No quiso venir Se fue a comer tacos ¿Qué tal los de tripa? Reviento estadita ¿No, señor Landeros? ¿Qué pasó? Bueno, Pachuca está empatando Ahora con Ecaxa Y con esto llega a 19 puntos Y empata en el liderato Al equipo de la máquina Cementera de la Cruz Azul Pero evidentemente Con Pachuca Teniendo un partido más A reserva de lo que haga Cruz Azul Enfrentando a la América Que podría de nuevamente De nueva cuenta Perdón Catapultarlo el primer lugar Me empató que al 90 ¿No, Rodó? El Rey Salomón Sí Bueno, vamos Aquí está Medel Año tras año Hemos cumplido muchos sueños Cada uno llevándonos al próximo Hasta llegar a nuestro sueño Más electrizante Presentamos la totalmente nueva Y totalmente eléctrica Honda Prologue Creada para inspirar A la nueva generación De soñadores Para que hagan sus sueños Realidad La totalmente nueva Y totalmente eléctrica Honda Prologue ¿Qué patín le dieron a Cortizo Ese otro giro Ahí, ahí Emperador Úsevis ya de ardilla Salivó el emperador Oiga, y este ¿Con cuántos quedamos entonces? Nada más una tarjeta O la de Canales y Salas Javier Salas La de Berterame Yo no sé si la tenga Rafa me dijo que sí Pero Canales también salió amonestado Salas y canales nada más Acá viene Aguirre Se está acabando el partido Qué bien se mueve Brandon Vásquez Le gusta Brandon Me gustan los delanteros John Que saben cuándo tienen que jugar de espalda Pero cuando su compañero Logra controlar la pelota Y levantar la cabeza De manera inmediata Giran el cuerpo Para darle la opción De que el pase sea filtrado Para romper la línea de defensores Lo hace muy bien Brandon eso Estaba acostumbrado a hacerlo mucho Con Con Lucho Acosta Acá en la MLS Y ahora con la calidad Que tiene también en el medio campo Continúa haciéndolo Uy, codazo ahí en el En la parte Posterior de la cabeza Es peligroso eso ¿Se manchó Ponchito o no? Fue sin querer, ¿no? Fue sin querer Pero sí duele Mañana tenemos Major League Soccer Señor Laguna Hoy sí siento Comienza la Major League Soccer La temporada 20-24 LAFC Omarcito Campos Tomás Ángel El hijo de Juan Pablo Ángel Que de niño Entrenaba con nosotros Con el emperador Y ahí En Chivas USA De niño, ¿eh? La verdad que con muchísima calidad Allá en Atlético Nacional En Colombia Se está armando bien Se está armando bien Y dijo Steve Cherúndolo Que Carlitos Vela Tiene la puerta abierta Siempre Usted habló con Campos, ¿no? Sí, sí, sí Hablé con Martín Con Omarcito Campos Muy contento Lo han arropado bien Dígale que cualquier cosa Que necesite Aquí está Aquí está Acá está el emperador Estaba viviendo en Pasadena Ahí cerca de su casa Ah, dígale que pase por mí Ahí está Sí, sí, sí Lo llevo a entrenar Dennis Buanga Dennis Buanga, sí, ahí sigue Un equipazo, ¿eh? El que tiene Y todavía tiene dos espacios Para jugadores designados 4-3-3 mañana Emperador Van Sí, claro Es su sistema Regresa Tuesta Regresa Tuesta Con Ilie Y con Segura también Y con Tillman Que está Está entre Murillo y Segura Así está Trae un knock Como dicen Está acá en su tierra ¿Cierto? A knock Who has a knock? Murillo Ah, o sea, trae un golpe Y a lo mejor va Segura por él O Aaron Long Aaron Long Aaron Long va de titular por izquierda Sí, y Omar Campos va de titular Partidazo contra Searo Y Hollinschel Que el goleador Lateral goleador Va del lado derecho Y al frente ¿Cómo se llama? Bogus Sí, Bogus Mateus Bogus Buanga y Olivera Olivera en charrúa Es correcto Contra Searo Contra Searo Saunders Ya sin Nicolo Deiro Y otros sin vela, ¿no? También, o sea Sí, sí, claro Señor Smelsen ya tomó nota Y él, claro Está viendo, está viendo acá Y el domingo Chespirito, ¿no? Ah, no, este Preki, Preki, Preki Y el domingo tenemos más Liga MX, señor Laguna Sí, Santos, Santos, Santos Contra Mazatlán La verdad que bravo partido No, mire No, pasa nada Así la buscó Ponchito Sí, claro ¿Qué hacen ustedes si son Nacho Ambriz? ¿Sientan a Núñez ya? Yo creo que sí Ya llevan tres partidos, ¿no? Los que Hugo Rodríguez Los que es factor Pues sí, es de respeto, ¿no? Hugo Doria Constantemente Hugo Rodríguez ¿Y usted? Yo ponía Yo sí los acabo Yo sí los acabo Yo también Diez goles se ha comido en las últimas cuatro derrotas Santos Santos Tres ceros Y el uno cero Sí, aunque con Nacho Fue tres cero con Pumas Y el anterior ya fue uno cero Jugando con una línea de cinco Algo tal vez no tan habitual En el esquema de Nacho Ambriz Pero reconociendo las limitantes Que tiene este equipo hoy No en cuanto a calidad Pero en cuanto a confianza En cuanto a trabajo Entonces decide jugar con una línea de cinco Y casi le sale enfrentando a Toluca Así es que Fin de semana cargadito Además del entretiempo Señor Laguna Tenemos mucho acá en Fox Deportes Punto final Punto final, evidentemente Oye, mal Real Salt Lake, ¿no? Sí, muy mal Partido contra el Inter Sí, se lo comió el portero El primer gol, ¿no? Uf, sí Sí Sí, McMath cometió el primer error Pero ya se había salvado bastante, ¿no? Estaban llegando constantemente al Inter Como que jugaron con miedo, ¿no? Real, no sé Pues es que La verdad La creatividad que tiene el Inter No, pero no juegues con miedo Operador No, claro El tú por tú Pero Tienen calidad Muy bien Bueno, comienza la La MLS La carrera por la Copa Además de que Va a haber Leeds Cup, Señor Laguna Y va a haber muchas cosas, ¿eh? Que pueden afectar a su Inter Pues ya usted es del Inter No, no, no Lo va a ir a ver el domingo Sí, sí, sí Dijo que no podía venir a trabajar Porque tenía que ir a ver No sé Algo a hacer Y creo que va a ir al juego Lo que sé que sé Que el Pulpo pidió como cuatro credenciales Acá viene Ponchito No hay fuera de lugar de Aguirre Se viene el cuarto Viene Aguirre Jurado otra vez Aguanta bien Quiso ir por medio de las piernas El charrúa Todavía Rodrigo Centro de Ponchito Nadie de aquel lado Brandon llega Tarde en llegar La tiene Aguirre ¿Lo perdonó, Empe, no? Pues creo que la chica Muy bien jurado, ¿eh? No le dio opción Y aparte Calvo lo encajona bien ¿No? Nada más a darle La opción del disparo Otra vez Gobea 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 Ya casi se acaba, Señor Yo escucho muy triste a Rafa Lo quiero escuchar una vez más A ver, Rafa Estás triste, Rafa ¿No? ¿Qué pasa con sus bravos, hombre? Pues ¿Qué les puedo decir? Una victoria En los últimos 17 partidos Para bravos No ganan desde octubre Del año pasado Y bueno Debuto de Barbieri 3 a 0 Ya vámonos Ya vámonos Ya vámonos Ya vámonos Señor Vamos Vamos a la jugada del partido Señor Suárez Presentado por State Farm Como un buen vecino State Farm está ahí Alguien agarra a Maxi ¿No? Sí El desborde ahí De cortizo El mal rechace de Calvo Pero qué control hace Maxi Esa no la deja caer ¿No? Como la Mete el pecho Y la pone en el mero ángulo Eso no es culpa De jurado No No vayan a echárselo También a él La jugada del partido Bueno Nos vamos Se viene punto final A nombre de Rafa Álvarez El pulpo Zúñiga De Mariano Trujillo De Claudio Suárez Son John Laguna La Liga MX En Fox Deportes Gracias Muy buenas noches El pulpo Zúñiga Muy buenas noches Eso no da